En un triunfo que va a quedar a lo largo de los siglos y los siglos, este Liverpool 7, Manchester United 0. 7 a 0, se lo comió el Liverpool al Manchester United. Goleada histórica en la Premier League, Liverpool encajó 7 goles a Manchester United en uno de los clásicos de Inglaterra. Darwin Núñez tapó bocas y Mohamed Salah hizo historia con este partido. Así reaccionó la prensa internacional. En un triunfo que va a quedar a lo largo de los siglos y los siglos, este Liverpool 7, Manchester United 0. Con todo lo que se ha emparejado del fútbol, este resultado en un clásico y saca técnico, Brahimad, ya. De lo que venga siendo Ericksen Haag, para mí un 7-0 en este momento es inapelable en todo aspecto. Es un golpe durísimo, es un golpe durísimo, pero también diría que hay que poner un poco de calma, hay que poner paños fríos. Entonces, tenés la Europa League en unos días, tiene que enfrentar al Betis, octavo de final. No lo veo yéndose, no veo que lo echen tampoco, pero es verdad que hoy puertas adentro en el vestuario va a haber una larga carga. Tenía la sonrisa del club. No creo que haya sido tan ancha a lo largo de toda su historia, como futbolista y como entrenador, una exhibición, una obra maestra. Qué locura de partido, Miguel. Excelencia, brillante, perfección. No sé cuántos adjetivos más podríamos poner, sin ser redundantes, pero tampoco dejando de expresar la excelencia que ha tenido el día de hoy el Liverpool. Sobre todo en el segundo tiempo, porque apauyó al rival. Lo arrasó, lo humilló, lo tiró al piso, lo pisó, lo escupió, le bailó encima, lo mató y lo volvió a matar por las dudas. Y lo volvió a matar otra vez también. Es impresionante lo que hizo el Liverpool el día de hoy. Primero, con aquel golazo temprano de Gabco. Un momento difícil, aparte de partida. Bueno, en realidad temprano pasó hace una eternidad, comparado con todos los goles que hubo después. Pero tenés razón, en el momento difícil, cuando el United empezaba a aproximarse, a acercarse al área rival. Un partido totalmente fuera de contexto, lo veníamos marcando. A ver, en la era Klopp, los que han tenido mayor diferencia de gol, lo mencionábamos. El 9-0 al Bournemouth, el 7-0 en 2020 al Crystal Palace. El mismo resultado por UEFA Champions League en el partido contra el Spartak de Moscú. El 7-0 de 2017 contra Maribor. Todos los partidos que ha dirigido Jurgen Klopp con mayores goleadas a favor. Ahora vuelve a subir en el podio. Se mete como la segunda mayor goleada en la era Klopp por detrás del 9-0 al Bournemouth. Contra nada más y nada menos que el Manchester United. 7-0, qué pedazo de partido. Para mí fue penalazo. Pero de lástima dicen, ah, vamos a terminarlo acá. Vamos a terminarlo acá. 7-0, se lo comió el Liverpool al Manchester United. Mirá la cara de Fernández. No es tu culpa, Fernández, nunca deberiste haber llegado ahí. El que se zafó de pedo fue Ronaldo. La vio venir Ronaldo. Dijo, me voy para el fútbol. Tirate quiénes fueron los goles. Anda caga. Dos de Gatpo. Dos de Darwin. Dos de... De Bo Patiño Salah. Y uno de Bo y Firmino. Tomá. Tomá, Pavo y tutea Gregoria. Señoras y señores, ha terminado el partido. Partido. De Salah. Y con un tanto de Firmino. Se impuso. Sí, señores. Por 7-0 frente al Manchester United. Desconcertado. Gol leó el Liverpool. Este resultado va a quedar en la historia del fútbol. Y será recordado a lo largo de los años. A lo largo de las décadas. A no ser que haya una goleada peor, pero lo dudo. El Liverpool. Gol leó al Manchester United en el Superclásico de Inglaterra por 7-0. Sí, gente. Estas fueron las declaraciones de Mohamed Salah tras el triunfo que lo convirtió en hombre de récord como el jugador de Liverpool con más goles anotados en la liga inglesa. Es muy especial. No puedo mentir. Este récord fue en mi mente desde que vine aquí. Creo que después de mi primera sísima siempre estaba ganando ese récord. Entonces, obtenerlo hoy contra el United con ese resultado es increíble. La prensa de Inglaterra informó sobre esta goleada con titulares como Liverpool rompecorazones y récords 7 e infierno en referencia a los goles anotados. Otros la catalogan como humillación y en Manchester hicieron énfasis en la pobre actuación de Bruno Fernández y Luke Shaw. Si llegaste hasta aquí, recuerda dejar tu me gusta, activar las notificaciones y suscribirte al canal para estar al tanto de videos similares.